Nada menos que el supuesto líder de la célula terrorista, o sea, que alguien me explique. ¿A su hijo de qué lo están acusando? Ay, mi hijo lo acusa de que será el líder de una célula terrorista. O sea, yo quisiera que alguien me dijera dónde están las municiones que tiene mi hijo, dónde está el armamento que tiene mi hijo, porque mi hijo no sale en libertad igual que todos los demás. No es justo, no es justo que mi hijo lo vayan a ti a dar pa' coche con todos esos muchachos que son de mala conducta. Mi hijo no es ningún delincuente. Esto no es justo, no estoy de acuerdo con esto. Permiso. Gracias.